El primer acuerdo que firmamos esta naturaleza lo firmamos en San Bartolomé de Tirajana hace una semana y en este caso Teguise, igual que San Bartolomé de Tirajana, tiene unos magníficos equipos técnicos jurídicos, que se hace un excelente trabajo. Los empresarios demandan rapidez y de lo que se trata es de acelerar los procesos para que las obras puedan ir comenzando cuanto antes. La firma del convenio, que es para apoyar todas las actuaciones que se van a llevar a cabo aquí en Costa Teguise y posteriormente a este encuentro que estamos teniendo aquí, a la firma de este convenio, visitaremos el proyecto que se va a desarrollar en el Colegio Arena, muy cerca de aquí. El Colegio Arena, que ha quedado ya metido dentro del espacio turístico, pero que acogiéndose a los planes de modernización va a presentar un proyecto de transformar, de aprovechar los incentivos de los planes de modernización que le dan la posibilidad de incrementar su edificabilidad y en este momento la utilizan para mejorar la oferta de ocio, en concreto la parte deportiva, piscina y todo lo que son actuaciones complementarias para mejorar la oferta deportiva del Colegio Arena. Pero está acogido, dado que está dentro del marco del plan de modernización de Costa Teguise, está acogido al plan de modernización para beneficiarse de los incentivos del plan, de este plan, que son, como saben ustedes, básicamente en edificabilidad. Número de camas, para cuando hablamos de la planta alojativa, y edificabilidad, o las dos cosas, depende de cuál sea el convenio que hayan firmado. Lo que vamos a intentar es agilizar las oficinas técnicas que las tenemos y tenemos nuestros propios profesionales, pero efectivamente queremos montar una oficina paralela, si lo podemos llamar así, para cualquier tipo de proyecto que entre, previo solicitud de informe técnico, informe jurídico, pues intentar agilizar esa inversión. Así que yo creo que es un momento fructífero en cuanto a la captación del inversor, y es un momento en el cual tenemos que dar respuesta al mismo, en agilizar todo tipo de informes técnicos previos a la licencia. Todo lo que sea, contribuir, facilitar al que es el, probablemente, principal reto estratégico que tiene Canarias en este momento, como es la modernización de esos núcleos maduros, y Teguise lo es, pues bienvenido sea, felicidades y que esto redunde efectivamente en acelerar los procesos que han tardado, ¿verdad, presidente? Más de lo deseable, pero parece que empezamos a coger un ritmo y velocidad de crucero en la modernización de este destino.